¿Va a votar el día de mañana? Por razones de seguridad no te lo puedo decir. No, mentira, al mediodía. Creo que al mediodía. Ahí hicimos una programación para ir a votar, turnarnos. Y bueno, yo le deseo a toda Venezuela, a todos los candidatos y candidatas, mucha suerte, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a toda Venezuela y mañana que triunfe la democracia y la paz.